aquí puedes mirar obviamente con el barco resolute añadiendo pues el misterio de cualquier objeto o cualquier embarcación arriba de la mano de manera Venezuela está clean de el barco aquí el barco aquí quieto baita para dejar aquí aparentemente era que era un búnker pero el capitán veía gente suficiente sin que no no es suficiente que hacer arriba nos miramos y nos vemos en el colegio de Rubber con Maduro que estaba en el clínico caminando con el abismo con el que está aquí no está bien, aparentemente como un ataque y el corazón está conservando y protegiendo nada, aquí nada, como se sabe que es consecuencia de la lota